Julio Romero de Torres Puso en sus manos de bronce La guitarra cantadora Y en su bordona y sus tiros Y en sus labios la dolora Morena La de los rojos claveles La de la reina florida La reina de las mujeres Morena La del bordado maldón La de la de la guitarra La del clavel español Como escapada de un cuadro Y en el fleque de una copla Toda España la recibe Y toda España la llora Renta con su taconeo La seguid Y tiembla con el rasteo En la venta de ritaña Morena La de los rojos claveles La de la reina florida La reina de las mujeres Morena Morena La del bordado maldón La de la reina de la guitarra La del clavel español Morena La del barrio Gracias.